Hola, hola amigos, ¿qué tal? Seguimos disfrutando de la música que te habla Hoy el mar está en la locura y la única cabeza Será un día muy caluroso aquí en Palma Con la ilusión de que todo al fin Puede ser suficiente Pero el mar, qué maravilla, está aquí contigo Dos semanas y la única sombra está bajo la sombrilla Entre nosotros hay un sol que en la ciudad es un delirio, no existe Condulas en el inflable, mientras construyo castillos de arena Pero una ola en la orilla no se envolverá Mientras el vendedor de coco canta Que miras, que miras Bienvenido a Palma Que hoy me provisan a los aline Mañana regresamos, se termina nuestras vacaciones El minutito, las olas del mar, la luna llena Solo para dos Con la certeza que una parte del corazón estará aquí en Palma Oh, hasta el momento que regresemos Para de encontrarla El frío es una ojía delgada El inverno llegará Sin poderlo evitar Los recuerdos de los días en Palma nos salvarán Y el vendedor de coco canta Que miras, que miras Que venida a Palma Que hoy me provisan a los aline Que hoy me provisan a los aline Que miras, que miras Que venida a Palma Que hoy me provisan a los aline Que hoy me provansen Que hoy me provisan a los aline Que hoy me provisan a los aline Que maravilla el mar, que maravilla el sol, que maravilla los recuerdos en palma mi amor Que maravilla la vida Que maravilla la vida En palma Gracias por ver el video